¡Los! 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 ¡Chala! ¡Eh! ¡Quiero fiesta! ¡Oh, José Capobianco! ¡Chipa, precioso! ¡Hombre honesto y entrerriano! ¡Se va acercando un parrancho! ¡Y de fiesta están los paisanos! ¡Con sus buenas compañeras! ¡Muy alegre y siempre lista! ¡Para bailar zapateado! ¡El chamamé a ver y a vista! ¡Y que flote, que flote el zapuca y no más! ¡Oh, destino! ¡Se armó la jova! ¡Una vez más! ¡Llegó, llegó el chamamé santiaseño! ¡Eh! ¡Santiago a tu marrilla! ¡Oh, atá, 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 ché! ¡La fiesta de pista, bailín! ¡Parece que cada vez son más lindas, hombre! ¡Aquí llegó el chamamé de Santiago del Estero! ¡Aquí llegaron los chalas! ¡Abran cancha, abran cancha! ¡Que se vienen los mejores bailarines! ¡Aquí llegaron los que tenemos en el chalas! ¡Oh, destino dijo el marraco! ¡Oh, mi amigo! ¡Llegó de la niña tuya, mi amigo, el abogado Tolosa! ¡Y ahí va la cola! ¡Aquí están los chalas! ¡Una vez más! ¡Abran cancha, aban cancha! ¡La gente de Buenos Aires! ¡La gente de Rosario! ¡Allá me voy Rosario! ¡Con mi amigo el patio que anda por ahí! ¡Es vivo! ¡Una vez más! ¡La gigante pista, bailín! ¡Una vez más abrió sus puertas! ¡Porque los hermanos EJAS! ¡Han querido disfrutar con la familia, con los amigos! ¡Y aquí se armó la joda! ¡Porque vienen a crecientes! ¡Guardando con el guito! ¡Guardando con el guito! ¡El chacito, el milcomando! ¡El chacito, el paraguay! ¡Zumbando viene el vermeco! ¡Y creciendo el Paraná! ¡Ya no quedan albardones! ¡Ni bogotes con guarida! ¡Cuando quiera alguna noche! ¡De cansar mi alma batida! ¡Ah! ¡Para qué llorar! ¡Las penas de uno! ¡Para qué contar! ¡Que es que no quiere! ¡En este mundo! ¡Que no consuele! ¡Es un penal! ¡Descrito, les vio al zorrino! ¡Canta, bucecho! ¡Y estaba de traje fino! ¡Cantemos, cantemos! Saltando como el guasucho, y alerta como el chacá El desconfiado hasta la sombra, lo mismo que el agua hará Es una vida triste suerte, desde que tengo que huir Y ahora viene la creciente, oh destino ya me fui Ay, ¿para qué llorar, la pena de uno? ¿Para qué contar? Y es que no tiene en este mundo, viento con suerte en sus venas ¡Que siga la cola! ¡Ey! 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 ¡Quiero jodas, quiero vienas! ¡Seguimos bailando! ¡Aquí están las charas! ¡Aquí están Chavo Més Antiga Queño! ¡Una vez más! ¡Cantemos, cantemos! Ayer te encontré solita, que salías del mandiocal Con media bolsa de mandioca, si estabas salvando ¡Chiquita! Y yo te estaba mirando, de la cabecera del maizal Y te dije, oiga que bueno no querés que te ayude a llevar tu bolsa Y salimos caminando, por el pobre y con las vacas Yo te hablé pues del amor, y me diste una esperanza Tirado con mi bolchillo, muchas noches recostado Sobre el arco del albón, inútil y desesperado ¡Ey! 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 Hoy amor mío, nunca, nunca pensé corazón Que yo, que yo te voy a querer presentando ¡Cantemos! Señoras y señores, allá me voy Villa Miguel Amigo Ramón Hernández ¡Bienvenido! A la gigante pista bailí de General Pinedo ¡Cantemos! Nunca pensé, que yo te voy a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi, te vi Y tú estabas ahí, esperando mis besos Nunca pensé, encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, a mí, juraste mi dolor Te alejaste de penas, corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio, en silencio nació el amor Entre los dos ¡Arriba! Que tus ojos no llores más Ni una lágrima Te prometo sofreír a tu lado ¡Oye tú! ¡Una vez más! Nunca pensé, que yo te iba a querer tanto Como te estoy queriendo ¡Quierida! ¡Sí! Estos son los chalas Nunca pensé, que yo te iba a querer tanto Como te estoy queriendo Nunca te vi, y tú estabas ahí, esperando mis besos Nunca pensé, que encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, a mí, juraste mi dolor Te alejaste de penas, corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón En silencio, en silencio nació el amor Entre los dos ¡Arriba! Que tus ojos no lloren más Ni una lágrima Dice, te prometo sofreír a tu lado ¡Oye amor mío! ¡Oye! Quiero que te muevas, corazón Señoras y señores Aquí están los chalas ¡Seguigo! ¡Oye amor mío! Si yo te quería tanto, corazón ¡Ey! ¡Ey! ¡Cantemos! Señoras y señores ¡Cántale! Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Cobardemente me traicionaste Y yo sincero ¡Ey! ¡Ey! Te vendiste como una clave Por el dinero que te ofreció Y te casaste ¡Ey! Te vas a acordar de mí ¡Ey! 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 Escondido a la distancia, demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus sentinelas son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos criando Aportes que va entregando para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos escondidos en sus horcones Repaso de emociones de la vida más hermosa Unido a las simples cosas, el progreso y los tigones Y ahora, seguimos En la distancia, siempre serás Mi eterno amor secreto Voy a hacer de cuenta que no exististe Tu amor, olvidate un día me vistes Ya lo sé, lo dos nos equivocamos Y es mejor que en los caminos sigamos Que esta despedida sea por el tiempo de todos Y te trae algo, no, 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 para vivir sin ti Dice, a ver Te juro que nadie más Te amará como Dios Más, 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 más Por ti un pecho arte Porque me duele a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y aunque no te vuelvo Por ti, a ti, a ti, a ti, a ti Oye, oye, oye Oye, oye Seguimos Seguimos Hola, hola, hola Todo el abrojé, mi hermano Se me hace que lo veo a Hugo Dalque Por la orilla de la pista, muchacho Se quedó dormido El hombre que se divierte sobre el lomo del vagual Ha de estar bien precavido para mostrar su destreza Yo sé que estará bien firme Aunque cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza Por eso digo, chavigo, que al tiempo vaya ordenando Que si quieres ser finete Hay que salir rebeldeando Mi amigo Mario Maldonado La gente de Pampa Ceja Y a bala, y a bala Un poquito más, cerquita tuyo, muy techo Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Y seguimos Gracias Buenas noches Bienvenidos